¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que estás enervada arriba tomándote una cerveza! ¡Lo que tú eres es un borracho! ¡Lo que tú eres es un borracho! ¡Suscríbete al canal! 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 Me pedí una copita de agua ardiente Una copita de agua ardiente Tengo una novia que me gusta Tengo una novia que me gusta Mi novia es divina, mi novia es preciosa Mi novia una bella es maravillosa No es un riso, mi novia hay copos, mi novia Su novia es más fea que los pies del otro Coge a la pareja de la mano Y dedicamos esta canción a todas vosotras Te quiero vida mía, estoy loco por ti Me muero por la carne de tu hueso Si tú me lo pidieras yo serías capaz De colgarte una bombona de bucán en el pescuezo Me gusta tanto Pero ni más, pero ni más Lo tuyo no es un hombre, lo tuyo es una venganza Y seguro que el día que te lo pusieron Tu padre estaba borracha y tu madre estaba desguaza Venga que yo tengo ganas de estarme ya en el sofá un rato Venga tío, venga vamos Lojo que eres un flojo Lojo que eres un flojo Alberto ponme un cacique cola anda Que me tiene abandonado No me ha trayoní Déjalo, 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 no te vaya a quedar, oye, se encuentra aquí, tirado, every piece of art. Déjalo, déjalo, José, déjalo, déjalo, no te vaya a correr, déjalo, mañana mismo me pongo a buscar trabajo, que me muevo, oh, que me pongo a buscar trabajo, mañana mismo, que me muevo, oh, que me muevo, si no me pongo mañana me pongo el club, es que mañana domingo. Ven, 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 ven Con eso le cantamos esta canción.